Yo nunca voy a desear una mala fortuna, ni quisiera causar lastimaduras, pero digo verdades que podrían herirte sin querer Tú vuelves hoy y me dices que me amas de nuevo, que estos meses sin mí te hicieron ver lo que te puedes quedar, si tan solo te digo quédate Si digo quédate Pero se te olvida lo que siento, yo ahora soy feliz Si era tuyo no me acuerdo, aunque puede ser que sí No te humilles chiquilla, no hay caso ya, el amor de mi vida conmigo está Y es que se te olvida lo que siento, no te puedo recordar Yo nunca voy a desear una mala fortuna, y aunque no eres en mí, ni solo en una No te voy a negar, que eres una bellísima mujer Y si un día llego a acordarme del amor, que me juras de que fuiste razón De mis locuras, aunque vivo feliz, te prometo que yo te lo diré Y es que usted se olvida lo que siento, y yo ahora soy feliz Si era tuyo no me acuerdo, aunque puede ser que sí No te humilles chiquilla, no hay caso ya, el amor de mi vida conmigo está Pero se te olvida lo que siento, y yo ahora soy feliz Si era tuyo no me acuerdo, aunque puede ser que sí